Hola estimable psicotuber, soy yo el productor de la revista, quería saludarte y aprovechar para invitarte a que le des unirte a nuestro grupo de facebook para que sigamos creciendo y compartiendo Estamos trabajando en futuras novedades, ahí te dejamos el link de la hora de abajo de este corto video Y estamos trabajando en futuras novedades y cosas de interés para ir fomentando en la revista para próximos meses, Dios mediante como dicen Y esperamos tu suscripción y tus comentarios y suscríbete al canal de youtube de nuestra revista que sabemos que te gusta tanto Chao, hasta pronto, nos vemos